Buenas tardes, estamos en estos momentos aquí en la ruta 9, en donde se produjo aparentemente, en primera instancia según testigos, indican un choque donde el vehículo termina a un costado de la ruta, como pueden ver, está personal policial en el lugar hay personas que son testigos hay una persona lesionada, eso es lo que podemos informar, que está siendo atendida por personal del SAMU este vehículo Renault terminó aquí a un costado de la ruta testigos dicen que este vehículo trató de cruzar desde el sector de donde uno debe tomar la verma y fue impactado por un camión que está un poco más abajo, ya que venía circulando de forma normal desde la ruta ya entonces, eso es lo que por lo menos testigos nos indican al momento en el cual nosotros llegamos ya, de que este vehículo estaba a la espera de entrar al paso, que era para cruzar hacia Libertad y al no percatarse que el camión todo, que está mucho más abajo venía por la ruta 9, que está al final, está allá obviamente lo impacta debido al intento de este vehículo el Renault intentó cruzar hacia Libertad por lo menos eso los antecedentes que nos entregan testigos que estuvieron en el lugar el conductor sufrió lesiones está siendo atendido por personal del SAMU al momento que llegamos nosotros ya personal policial ya se encontraba en el lugar tomando el procedimiento de rigor y aún se mantiene en el sector entonces este vehículo entonces sufrió esta colisión en la parte lateral principalmente ya la parte frontal fue pasada a llevar por el camión después de haberlo impactado ahí pueden ver los daños evidentes que tiene en el costado de este vehículo ahí pueden ver la persona policial que está tomando los datos o los papeles del vehículo el conductor se encuentra en la unidad del SAMU que se encuentra en el lugar una persona lesionada entonces es la que se reporta en esta oportunidad gracias a testigos que estaban en el lugar ya pudimos tener información que un camión que iba circulando de forma normal por la ruta 9 lo impacta al momento de que este vehículo trataba de virar hacia lo que es calle Libertad una persona lesionada que está siendo atendida por personal de SAMU impacto producto de un camión tolva que venía circulando de forma normal como les decía ingresando hacia nuestra ciudad por la ruta 9 y justo en el cruce de Libertad ahí es impactado por el camión producto del intento de virar hacia calle Libertad por lo menos esos son los antecedentes que a nosotros nos entregaron testigos que estaban aquí y apoyaron también al conductor a retirar los vehículos estuvieron ayudando a SAMU para poder trasladarlo ya que es un sector de difícil acceso porque quedó aquí en el costado de la ruta ahí pueden ver bueno y